La Guardia Civil, en el marco de la Operación Chonko, ha detenido a cinco hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad lituana, miembros de una organización criminal afincada en el Levante Español, dedicada al tráfico de drogas, robo de vehículos, defraudación de fluido eléctrico y falsificación de documento público. Además, al cabecilla de la organización le constaba una orden europea de detención y entrega de su país de origen. La operación ha sido desarrollada en las localidades alicantinas de Albir, Alfaz del Pi, Polov, Lanucía y Denia, y han sido incautados dos vehículos de alta gama recuperados, valorados en un total de 240.000 euros, cuatro o tres vehículos utilizados por la banda, una furgoneta, dos motocicletas, una moto de agua, un remolque, 72.060 euros en efectivo, documentos falsificados, material informático y telefonía de última generación. Asimismo han sido intervenidas 249 plantas de marihuana, 42 kilos de marihuana envasada y 100 gramos de hachís, todo ello con un valor aproximado del mercado ilícito de más de 74.000 euros. ¡Gracias!